Meibor, nos llega, te leo directamente la noticia, informaciones que son bastante positivas. Dicen, el régimen de Maduro podría declarar nula la elección y convocar otra para dividir a la oposición. Es verdad que, lógicamente, serían unas elecciones que no serían democráticas, como estas últimas, pero si se está pasando por la cabeza a Maduro convocar nuevas elecciones, quiere decir que no tiene todas consigo. Mira, mañana tendremos muchas noticias porque el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro pidió a los candidatos que llevaran las actas para compararlas con las que eventualmente entregó el vizamoroso, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral. Se está esperando que el señor González Urrutia no atienda este llamado porque también hubo una amenaza que las personas que habían atentado contra el poder electoral estarían entonces incurriendo en una serie de delitos que van a ser castigados con el Código Penal. La propuesta de realizar nuevas elecciones no vino del régimen de Maduro. De contrario, ellos rechazan esa posibilidad porque dicen que no hay necesidad. Pero sí se planteó en un punto inicial por parte de algunos de los expertos de la OEA y luego ha sido nuevamente tomada aparentemente en las discusiones que se están dando entre Petro, el señor Gabriel Bori, que es el presidente de Chile, y también Lula da Silva. Es decir, esa propuesta se está manejando y serían supuestamente unas elecciones con un árbitro un poco más, si se quiere, objetivo y con una observación internacional. Pero eso tal vez es el último punto de las negociaciones que se están dando. Todo parece indicar que el régimen va a lograr mantener un tiempo ese proceso y lo que diga el Consejo Supremo Electoral mañana a través del Tribunal Supremo de Justicia es lo que vamos a ver en los próximos días. Si las cuentas que hace el régimen le cuadran con las de los nueve candidatos, pues no sé cuál va a ser la solución, pero creo que podemos aspirar a que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, que repito, todo lo controla el régimen, diga que sí certifica esos resultados y que Maduro es el presidente. Si por el contrario hay un cambio, y que esa es la versión que se está dando y rumores que hay por parte de, por ejemplo, el expresidente de Colombia, el señor Iván Duque, que fue el que planteó la denuncia, podría darse unas nuevas elecciones. Obvio, no estaría María Corina Machado, porque María Corina Machado fue prácticamente invalidada por 15 años por ese mismo tribunal que ratificó la causa. Y no sabemos si va a estar en Mundo González, estaríamos pensando entonces en otro candidato por parte de la oposición, pero a todas luces la gente que está en la calle, los venezolanos que votaron por González Urrutia, dicen que no van a aceptar un nuevo proceso electoral que estaría igualmente de amañado como este que acaba de ocurrir el 28 de julio. Y hay mucha gente que tampoco acepta que los militares hayan tomado esa postura de libertad con el régimen, con Nicolás Maduro, y no le hayan prestado atención a lo que dijo la mayoría del pueblo venezolano, que según las cifras es un 67%, pero que no tiene ningún tipo de repercusión en la toma de decisiones del régimen, que está amarrado Jesús, está amarrado también con un fuerte apoyo de Rusia, de China y de Irán, como lo han demostrado las últimas declaraciones, y también las visitas tanto de altos jerarcas iraníes, rusos y chinos para ser atendidos por Nicolás Maduro.